Se celebran los 35 años de la carrera internacional de la luz y el sonido. En la 35 edición nos complace nombrar como atletas destacados a los guatemaltecos Kevin Cordón y Melanie Rosa por su trayectoria deportiva, reconociendo sus logros y poner en alto el nombre de Guatemala. ¡Felicidades a ambos! También a organizaciones que promueven el deporte entre los guatemaltecos a través de la participación colectiva y el fomento del espíritu de comunidad, pasión por las carreras. Amigos por las carreras, Revista Deportiva Cancha Abierta. La carrera internacional de la luz y el sonido es una verdadera fiesta inclusiva en el atletismo guatemalteco, que tiene como objetivo crear espacios de participación para personas con discapacidad visual y auditiva, promoviendo la plena inclusión social a través del deporte, organizada por el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala desde 1990. La carrera se realizará el domingo 13 de octubre a partir de las 7 am. Inicia en la 12 calle y Avenida Reforma, Zona 9. El costo de la inscripción es de 100 quetzales, que incluye un kit deportivo compuesto por chip, sport bag, playera y medalla. Las inscripciones están abiertas desde ahora hasta el 12 de octubre. Te esperamos para celebrar juntos estos 35 años de compromiso e inclusión. Puedes registrarte fácilmente en este enlace, loteria.org.gt. La entrega de kit deportivos se realizará en la expo el sábado 12 de octubre de 8 am a 16 horas, en el Hospital de Ojos y Oídos, Dr. Rodolfo Robles Valverde, ubicado en la diagonal 21, 19-19, Zona 11. El objetivo de la carrera es generar un espacio de participación como parte de los derechos de inclusión de las personas en condición de discapacidad y con ello mostrar que las oportunidades que se puedan abrir a las personas en condición de discapacidad son importantes. El deporte es una de ellas y aparte de ser una acción en favor de la salud, también permite romper barreras en cuanto a las acciones que la sociedad puede expandir en favor de la participación de las personas con discapacidad. Así que el impacto social que tiene el proyecto conlleva varios elementos, como lo dije, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social y sobre todo en la promoción de los derechos y la motivación a la juventud, a la niñez, que a través del deporte puede encontrar también un espacio importante para hacer presencia y de alguna forma contribuir al desarrollo social y familiar. Ven a participar en familia y con tus amigos runners, formando parte de esta celebración de la inclusión social. Vamos todos a correr en esta carrera, se ve y se escucha el corazón.